La tía de la niña, gracias por atendernos. ¿Tú dónde estás? Yo estoy acá en Montevideo, la tía de la niña Ana está en Roma y bueno, me pidieron que yo pudiera comunicarme con ustedes para contar cómo va yendo la situación. Me parece que es importante que todos vayan conociendo lo que se está produciendo, el dolor de una niña uruguaya que se le está entregando un padre que realmente le tiene mucho terror y ahora en la puerta del consulado porque él no estaba en ese momento, él no fue, él se quedó en su pueblo y la están llevando a su pueblo gente extraña, la cual nunca vio en su vida, policías, los mozos de escuadra y unas psicólogas de Gaia, que es una institución de ahí del país, un viaje de cuatro horas a una niña solita adentro de ese vehículo. María Laura, ¿por qué decide María entregar a la niña? Bueno, de alguna manera la situación esta judicial que ha sido tan irregular porque la jueza ya desde hace más de una semana está haciendo resoluciones que no le llegan ni a los abogados ni a la madre, muchas veces se ha tenido que enterar por la prensa, dentro de estas últimas resoluciones es que antes de las 14 horas de allá tenía que entregar a la niña o si no iba a haber medidas sobre la madre que bueno, que sabíamos que podía, por desacato, que la pusieran presa, ¿no? Y tal cual está la situación, no dudábamos que eso pudiera producirse. De alguna manera teníamos la esperanza de que cuando escucharan a la niña y que la niña dijera y se expresara que no se quería ir, que alguien pudiera decir que había que escuchar a la niña, pero se la sigue sin escuchar, ¿verdad? Y bueno, esa es la razón por la cual hubo que de alguna manera entregarla. ¿Estuviste hablando con tu sobrina? No, no, con mi sobrina no, he estado en contacto permanente con María no, ¿verdad? Pero sí con mi hermana que está ahí en el consulado, ellos llegaron antes de ayer y desde el aeropuerto allá de Barcelona se fueron directo para el consulado, durmieron ahí estos días, los abuelos también, para estar con Noa, perdón, para estar con la niña y con la madre y bueno, y están ahora también ahí sosteniendo a esa madre desgarrada absolutamente porque la niña no quería desprenderse de ella y bueno, y lloró y dijo miles de veces que no, que no quería ir. O sea que no podemos imaginar la situación por la que está pasando la madre, pero también la situación por la que está pasando la niña de 7 años, arrancada entonces de los brazos de la madre, yendo con la policía y psicólogo así, 4 horas de viaje entonces hasta el pueblo para reencontrarse con el padre, a quien no ve hace 3 años y medio y en que las 9 oportunidades que la llevaron a verlo, ella no quiso verlo. ¿Qué seguridad le dieron a la mamá, a María, sobre cómo iba a continuar todo este proceso de adaptación, de acompañamiento psicológico a esta niña? Sabés que es terrible, pero no hay un panorama claro sobre eso. Ahora nosotros nos preguntábamos de acá, bueno, pero ¿de qué manera vamos a saber cómo está la niña, cómo llega, cómo se va a integrar a una casa con personas que para ella son desconocidas? Y no hay ningún elemento de seguridad. A la madre en ningún momento le dijeron, bueno, la llevamos, pero bueno, diariamente usted va a poder saber cómo está, qué es lo que pasa, cuál va a ser la actividad. No tenemos, nosotros de alguna manera estamos pidiendo a Uruguay que de alguna manera pueda vigilar cómo es la situación de esta ciudadana pequeñita perdida allá en un pueblo de la montaña. ¿Le dijeron a María cuándo puede verla? Le habían dicho los sábados, dos horas con visitas vigiladas, pero este sábado no, el otro. Quiere decir que durante 8 días no va a saber nada de su niña. Bueno, en este caso decíamos... Algo hay que hacer, por favor, algo hay que hacer. María Laura, en este caso lo van a apelar, pero decíamos no había alternativa porque no se suspendía la entrega de la niña mientras que se apela. ¿Qué tiempo puede durar la apelación, tenés idea? Ya nos dijeron 4 o 5 meses. 4 o 5 meses la apelación. Por eso ya se estaba trabajando en la apelación, pero para nosotros la apelación no era un recurso porque no tenía efecto suspensivo de la entrega. No se suspende la pena, continúa. Exactamente. ¿Qué es lo que piensan ustedes, María Laura, del lado de la familia de la niña, que han vivido todo este proceso acá en Uruguay, ahora lo que está sucediendo allá, decías, tu hermana, que es la mamá de María, la abuela de la niña, que están allá apoyando. Frente a todo lo que vivieron acá, las pericias que se hicieron acá, pero las pericias que son totalmente contradictorias. Hablamos en España una jueza que hace 15 días tomó este caso. ¿Qué les da para pensar? ¿Qué es lo que puede pasar que sea tan distinto? Mirá, a nosotros lo que nos da para pensar es que esta situación es como increíble. Nosotros hablando con psiquiatras o con psicólogos, nos dicen que la mayoría de los niños que son abusados en la etapa de la niñez, muchas veces esto sale en la adolescencia o quizás en la adultez, porque jamás lo relatan. Esta niña desde los tres años está diciendo lo que le ha pasado, lo ha dicho, lo ha dibujado, lo ha jugado de todas las maneras posibles y no se la ha oído. Porque lo más fácil siempre es decir que la madre es la culpable o que se está tramando algo. ¿Por qué no entender a esa niña? ¿Por qué no aceptar de alguna manera? Acá los técnicos, tanto el Instituto Técnico Forense, si ustedes leen nuevamente las pericias, la recomendación es que no vuelva a España. Que no vuelva a España porque más allá de que no se podía comprobar absolutamente el abuso, porque igual nadie la escuchaba a la niña porque la niña lo contaba, pero más allá de eso, y la niña vivió situaciones de violencia doméstica igual que la madre y la recomendación era no volver a España y la justicia uruguaya no lo escuchó. Y ahora se cumplen y se vuelve a España y la justicia sigue sin escuchar a la niña ni a la madre. Entonces creemos que hay algo mal en la justicia, hay algo mal que en definitiva no se está teniendo la noción de la violencia ni del género, ni la importancia de estos temas. Después nos preocupamos cuando existen los femicidios. ¿Y qué va a pasar con esta niña? ¿Cómo sabemos que esta niña no va a ser violentada, esta niña no va a ser, no sé, castigada o lo que sea? No tenemos ni nada que nos ampare. Me imagino, María Laura, por el momento que está pasando toda la familia, esperemos las noticias que se puedan tener de cómo continúa la niña todo este proceso, seguiremos en contacto, estamos a las órdenes. Gracias, gracias por la difusión de este tema, porque para nosotros es fundamental exigir de alguna manera saber cómo sigue esta niña y exigir que cuanto antes esté nuevamente con su mamá. Hasta luego, María Laura. Muchas gracias. Un abrazo a la familia.